Vamos a dar unos pollitos rostizados del pollo rosti Cortesía del pollo rosti Bájale a la música Cortesía del pollo rosti Bájale Cortesía del pollo rosti No, es una obra de caridad ¿Eres de las que limpian los parabrisas? Mira, ven tantito ¿Tienes niños, manitas? Mira, tengo dos pollos Los calentamos en el microondas La cabeza de mamá no deja ver